hola a todos bienvenidos a canal dan y en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial sobre que microsoft lanza un parche para forzar la actualización a windows 10 2004 y además si tú ya actualizaste a windows 10 2004 algunos equipos tienen problemas con el acceso a internet antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten el de clic en la campanita para que reciban todas notificaciones los parches y actualizaciones que la propia microsoft envía a los equipos con windows 10 suelen tener como fin corregir fallos y llevar nuevas funciones sin embargo hay algunas de ellas que no generan confianza alguna y son bastantes poco aceptadas como es el caso del que te voy a hablar hay que tener en cuenta que algunas de estas actualizaciones y parches que los de redmond publican para windows 10 resultan ser muy impopulares la principal razón de ello es debido a los nuevos problemas que pueden introducir en el pc que de nuevo ha vuelto a enviar la firma nos referimos a la kb 40 23 0 57 este lanzamiento de esta actualización ya se ha producido en otras ocasiones en el pasado por lo que ya la conocemos cabe mencionar que esta actualización tiene como objetivo abordar los problemas que han impedido que algunas personas se actualicen a versiones más recientes de windows 10 al mismo tiempo anula los bloqueos que los usuarios han puesto para impedir que se instalen las nuevas actualizaciones de características pero claro son muchos los que prefieren seguir trabajando con versiones anteriores del sistema por lo que la kb 40 23 0 57 intenta evitarlo como es fácil suponer parte de su mala forma viene por todo ello así en el caso de que hayamos tomado la determinación de evitar la última actualización de windows 10 al instalar la kb 40 23 0 57 veremos que el bloqueo desaparece y que tras ello la nueva versión del sistema en este caso la 2004 llegará a nuestro equipo esto es algo que se aplica de igual modo a muchas versiones de windows 10 en concreto es válida para las versiones 15 0 7 15 11 16 0 7 17 0 3 17 09 18 03 18 09 19 03 y 19 0 9 como vemos aquí ya me salió bueno me había salido no sé porque ahorita no me apareció pero lo mejor ya la de la volvieron a retirar pero hace un momento me había salido esa actualización pero bueno si les llega a salir a ustedes pues quiten quiten este pausa en las actualizaciones por una semana o hasta un mes de hecho yo había aprobado en esta porque esta es la 19 09 miren 19 09 por su parte la propia microsoft explica que la actualización de la que se habla incluye mejoras en fiabilidad para ciertos componentes del servicio de actualización de windows esto es algo que se aplica para las versiones de windows 10 de consumo al mismo tiempo la compañía advierte que debemos liberar espacio en disco si no se dispone de suficiente para instalar estas actualizaciones de windows también se apunta que la actualización incluye archivos y recursos que abordan los problemas que afectan a los procesos de actualización estos pueden impedir que se instalen nuevas actualizaciones importantes de windows así la kb 40 23 0 57 ayuda a garantizar que las actualizaciones se instalen sin un problema en el equipo y ayuden a mejorar la fiabilidad y la seguridad de los pc esto significa en la práctica que ahora windows puede ejecutar la herramienta de limpieza de discos para liberar espacio de igual modo esta actualización puede intentar restablecer la configuración de red si se detectan problemas y limpiará las claves del registro que impiden que las nuevas actualizaciones se instalen y claro esto es algo que molesta y muchos aquellos que quieren tener un mayor control sobre las nuevas versiones de windows que llegarán a sus equipos por tanto si es así evita que instalar esta actualización y así te evitarás problemas si de casualidad tú quieres instalar esta actualización porque ya te urge este cambiarte a la nueva versión de windows 10 20 0 4 y todavía no te aparece lo que puedes hacer es irte al catálogo de windows donde puedes bajar de manera manual esta actualización y como vemos es esta y aquí nos aparece todas las versiones desde la 17 0 9 18 03 15 0 7 15 11 16 0 7 17 0 7 15 11 16 0 7 17 0 9 17 0 3 18 0 3 aquí te aparecen todas estas y pues tú ya igual la instalas y ya te tendría que aparecer para que puedas instalar la nueva versión de windows 10 20 04 porque igual te la puede forzar la actualización por ejemplo a mí en mi máquina virtual en mi máquina física ahorita tengo pendiente una actualización y ya me apareció esta y ya me apareció esta la de características para la versión de 20 04 de hecho no me había aparecido hasta que saqué alguna actualización me llegó a aparecer pero ahorita no la voy a instalar ni nada si ustedes deciden instalar las actualizaciones como les digo pueden crear un punto de restauración y una vez creado su punto de restauración ya pueden instalar la nueva característica si no les gusta pueden regresar a ese punto de restauración o quitar la actualización y pues pausar por 7 días o en su caso nos vamos a opciones avanzadas y se van aquí y lo pausan hasta por un mes entonces de esta forma pues ya ustedes se instalan o evitan actualización ahora vamos a ver esta otra noticia el problema que muchos equipos que ya tienen windows 10 20 04 no tienen acceso a internet mientras que todo comenzó ya hace algunos meses el proceso de envío de las nuevas actualizaciones de windows 10 continúa aún hoy en día este es un proceso que la propia microsoft alarga en el tiempo con un firme propósito este no es otro que logra que los usuarios no se encuentren con problemas derivados de la instalación de la actualización pero no siempre lo consiguen aunque en ocasiones les permite reaccionar rápido como este es el caso de esta versión de windows 10 20 04 que se está extendiendo gradualmente a dispositivos de todo el mundo sin embargo desde su lanzamiento oficial algunos usuarios se han encontrado con errores de los más variados tras instalar la misma en sus ordenadores en concreto esta versión de windows 10 incluye un error tan extraño esto viene dado a que de buena a primera el usuario se encuentra con un aviso de que no hay ninguna conexión de internet en base a la barra de tareas esto puede resultar sorprendente pero hace sólo unas horas microsoft acaba de confirmar la razón de ello pues bien tal y como comunica ahora la firma de redmond esto viene dando por cierto a modems lte que incluyen los equipos afectados por ello no son capaces de conectarse a internet después de que se reanude el ordenador desde el modo de suspensión o invernación llegado el caso es cuando el usuario de pronto se encuentra con el mencionado error de que no hay internet este se muestra en el indicador de estado de la conectividad de red en concreto en el área de notificaciones de la barra de tareas en un principio la propia microsoft afirma que el problema se limita a los dispositivos con modem lte sin embargo un error similar ya lo pudimos ver antes con la conectividad de internet en dispositivos sin este tipo de modem esto es algo que se produjo poco después del lanzamiento de la versión 2004 de windows 10 por tanto este problema actual con los lte podría estar relacionado con el anterior algo que ya fue solucionado de igual modo otros usuarios también han informado de que la notificación de la conexión a internet en la barra de tareas aparece aún habiendo conexión válida por tanto a pesar del error estos pueden seguir conectados a través de los navegadores web y haciendo un uso normal del pc pero claro este es un fallo que se vuelve muy molesto cuando algunas aplicaciones se desconectan esto sucede cuando el indicador de estado de conectividad de red no puede determinar la conexión a internet y muestra la advertencia esto se traduce en que aplicaciones como spotify one drive o la microsoft store no funcionen ya que dependen del mencionado indicador de estado de conectividad pero podemos ayudarnos con una sencilla solución para solventar este problema al menos temporalmente para ello microsoft argumenta que debemos habilitar y deshabilitar el modo avión desde el centro de notificaciones una vez hecho esto todo volverá a la normalidad y podemos seguir usando el internet y bueno con esto termino este vídeo espero y te haya gustado no olvides suscribirte en el like comentar al clic en la campanita para que recibas notificaciones nos vemos hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video